¡Eso! 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 No hay empresas, es que la guagua va. Es que la guagua va. Ay, tú me decías que era chévere la guagua, con un timón hidróleco en otra dieta. Así que pides la balanca o tu cambio, está seguro, la guagua sienta con la primera. O la tercera, échale un lenguido En lo que quisiera Y no verás como la guagua te mereza Oye, la guagua va a regresar Es que la guagua va a regresar Es que la guagua va a regresar Mira la guagua que me mereza Es que la guagua va a regresar Oye, la guagua va a regresar Es que 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 la guagua va a regresar ¡Gracias!